Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El Cerebro. Comencemos. Las conexiones siempre cambiantes en tu cerebro dan forma a quien eres. La vida puede ser impredecible. Pero hay una constante, la gente cambia. A veces mejoramos y nos suavizamos con la edad, como un buen vino. A veces, como una cosecha decente que se convierte en vinagre, nos agriamos y nos volvemos desagradables. Es posible que haya experimentado los efectos del tiempo que alteran la personalidad. ¿Alguna vez se reunió con un amigo de sus días escolares y se encontró preguntándose qué pasó con la persona que una vez conoció? ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Bueno, se trata de cómo el cerebro cambia con el tiempo. Desde el nacimiento en adelante, nuestros cerebros están constantemente haciendo nuevas conexiones y adaptándose a nuevas situaciones. Esto da forma a nuestras personalidades. Lleva a un niño de dos años. Su cerebro tiene la misma cantidad de células cerebrales pero el doble de sinapsis que un adulto. Esto se debe a que, a medida que los humanos envejecen, pierden las conexiones sinápticas que no se han reforzado con la repetición constante. Piensa en el lenguaje. Es difícil imitar o distinguir los sonidos de idiomas extranjeros porque no se les expuso cuando era niño. Esto se aplica a la personalidad en general. Las conexiones sinápticas que lo hagan sentir que son el resultado de todo lo que siempre ha estado expuesto. En otras palabras, cada persona que conociste, cada video que vistes, y cada libro que lees son diferentes formas de quiénes eres. Llámalo plasticidad. Ese es un término elegante para la capacidad del cerebro de aprender por repetición, una habilidad que ciertamente no está restringida a los niños. Los cerebros adultos también son capaces de cambiar. Esto se demostró en un estudio realizado por científicos en la University College from London. Examinaron los cerebros de algunos de los taxistas de la ciudad y descubrieron que poseían hipocampos más grandes que el grupo de control. ¿La explicación? Los taxistas tienen lo que se llama el conocimiento, un recuerdo preciso de las 25.000 calles de Londres, 20.000 puntos de referencia y 320 rutas diferentes, que cada una de ellos adquirió durante cuatro años de capacitación. Pasar tanto tiempo ejercitando sus recuerdos significaba que los taxistas fortalecían ciertas conexiones en sus cerebros. Es un poco como un entrenamiento, el área objetivo creció como resultado del uso constante. Ese tipo de cambio también puede tener un efecto dramático en la personalidad. Tal vez haya oído hablar de Charles Whitman, el hombre que asesinó a su esposa y madre, y luego disparó y mató a otras 13 personas con un rifle desde una torre en la Universidad de Texas. En 1966. Lo que quizás no sepa es que una autopsia llevado a cabo después de haber sido asesinado a tiros, se encontró un tumor en su cerebro. Estaba ubicado en la parte que es responsable del miedo y la agresión. Su sentido de la realidad refleja la interpretación de los datos sensoriales de su cerebro, y no es objetiva. Nos gusta pensar que vemos el mundo como realmente es. Pero recuerde la última vez que vio una ilusión óptica que hizo que su cerebro registrará de repente una nueva imagen. Lo que parecía una foto de un pato. Para tomar un famoso ejemplo, de repente parece representar un conejo. Esto demuestra cómo el cerebro puede, por así decirlo, cambiar de opinión sobre lo que es real. Una razón por la que sucede es que recibe nueva información. Tu sentido del mundo no es sólo un producto de tu cerebro, también está formado por los órganos sensoriales responsables del olfato, el gusto y la vista. Tomemos de ejemplo al esquiador paralímpico ganador de medallas Mike May. Perdió la vista a los tres años. En sus años cuarenta, tuvo una cirugía para restaurar su visión. Pero recuperar su vista no fue una bendición no calificada. Se sintió sobrecargado y aterrorizado. No podía reconocer a sus hijos. Esquiar también fue de repente mucho más complicado. Eso es porque su cerebro no había aprendido a ver. Estaba tan acostumbrado a confiar en otros sentidos que no podía procesar toda la información nueva. La pérdida de actividad en su corteza visual cuando era niño hizo que su cerebro se compensara en otras áreas. Así que nuestros ojos no son como cámaras de video que transmiten información al cerebro. De hecho, la vista es en realidad una colaboración entre estos dos órganos. Eso significa que su sentido de la realidad es un producto de la forma en que su cerebro interpreta la información. Piense en la sinestesia, una condición en la que las percepciones sensoriales se mezclan unas con otras. Las personas que lo tienen informan sobre experiencias como probar palabras escritas en una página y escuchar música en color. En este último caso, la parte del cerebro que generalmente reacciona cuando una persona admira, por ejemplo, los colores de una puesta de sol es más probable que se active al escuchar una pieza musical. ¿Significa eso que las personas con sinestesia están simplemente alucinando? De ningún modo. Los órganos sensoriales proporcionan al cerebro información que se interpreta como realidad. Pero esta información nunca es más que una impresión del mundo allá afuera. La mayoría de las decisiones se toman de manera subconsciente. ¿Cuánto control tienes sobre tus acciones? Al igual que con muchas preguntas filosóficas, la respuesta depende de cómo defina sus términos. Si está utilizando usted para referirse al yo consciente, la verdad es que tiene poco acceso a la parte de su cerebro que controla el volante. Pero eso no es tan inquietante como podría parecer. De hecho, es vital para funcionar normalmente. Imagine tener una conversación o tomar una taza de café si tuviera que concentrarse en cada minuto de movimiento que implican esas actividades. La única razón por la que estas acciones no son extremadamente difíciles es porque las habilidades practicadas se realizan de manera subconsciente. En pocas palabras, eres mejor haciendo las cosas cuando no piensas demasiado en ellas. Austin Naver, un apilador de tazas, campeón deportivo de 10 años. Es un deporte en el que los jugadores compiten contra el reloj para apilar tazas de diferentes formas. Él y el autor estaban conectados a máquinas de electroencefalograma que miden la actividad del cerebro y se les pidió que realizaran una rutina de apilado de tazas. Esta fue una tarea exigente para el autor porque no era familiar. Su cerebro gastó enormes cantidades de energía tratando de completar la tarea. El cerebro de Austin, por otro lado, estaba en reposo. Había realizado rutinas similares con tanta frecuencia que la estructura de su cerebro había cambiado físicamente. Apilar tazas ya no requería que se ocupara de su cerebro consciente. Cuando alcanzas un cierto nivel de competencia, el esfuerzo consciente en realidad conduce a errores. Los jugadores de béisbol, por ejemplo, golpean la pelota sin tomar conscientemente una decisión de hacerlo. Eso es igual de bueno, porque el cerebro humano no es lo suficientemente rápido para medir con precisión la velocidad de la bola entrante y decidir cuándo balancear el bate. Sin embargo, su subconsciente se ve obligado incluso cuando no está jugando deportes competitivos. Es igual de probable que tengas el control cuando tomas decisiones diarias. El psicólogo evolutivo Geofrey Miller demostró esto en un estudio que comparó cuánto dinero ganaban las bailarinas en los clubes de striptease en varias etapas de su ciclo menstrual. Encontró que, cuando los bailarines estaban ovulando y, por lo tanto, eran fértiles, los hombres les daban el doble de consejos que a sus compañeras que no ovulaban. ¿Su explicación? Los hombres captaron inconscientemente los cambios sutiles en las apariencias de las mujeres que fueron causados por los niveles más altos de estrógeno. Otros estudios reportan hallazgos similares. Es mucho más probable que piense que el comportamiento de alguien es inmoral si hay un mal olor en el aire. Y, si tiene una bebida caliente en la mano, es más probable que describa sus relaciones con los demás con gusto. El término técnico para este tipo de actividad subconsciente es evado. Básicamente significa que los datos sensoriales influyen en nuestras percepciones incluso cuando no estamos conscientes de ello. La toma de decisiones está determinada por nuestros deseos. La dopamina y la preferencia del cerebro por obtener ganancias a corto plazo. La vida está llena de decisiones, desde preguntas mundanas sobre qué zapatos ponerse, hasta decisiones que definen la vida sobre qué carrera seguir. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre el cerebro? Echemos un vistazo más de cerca a cómo las personas toman decisiones. Así es como funciona, la retroalimentación sensorial y emocional desencadena diferentes partes del cerebro hasta que toma una decisión. Incluso las preguntas cotidianas sobre lo que debe tener para el almuerzo pueden estimular una intensa actividad neuronal. Pensar en la sopa menestrón contra la sopa de brócoli envía todo tipo de asociaciones sensoriales y emocionales a toda marcha. Eso puede crear una curva de retroalimentación. Si disfrutas de tu decisión, tu cerebro libera dopamina. Eso, a su vez, se convertirá en parte del argumento la próxima vez que se enfrente a una opción similar. Puede ver qué tan cerca trabajan juntos el cerebro y el cuerpo al observar los casos en que se ha cortado la conexión entre los dos. También Gers. En un accidente de motocicleta, dañó la parte de su cerebro que informa sobre su estado emocional y físico. Eso significa que ya no puede saber, por ejemplo, si está cansada, satisfecha, sedienta o agitada. La comunicación se ha roto hasta tal punto que es incapaz de sopesar diferentes opciones. Otro factor que determina la toma de decisiones es la preferencia del cerebro por la ganancia a corto plazo. Al cerebro no le gusta esperar un futuro imaginado. Las recompensas inmediatas superan a los hipotéticos pagos a largo plazo. Es por eso que las personas obtienen préstamos a bajo interés que no pueden pagar y que las personas casadas tienen asuntos que luego lamentan. Entonces, ¿cómo evitar la tentación y jugar el juego largo? Una forma es firmar un contrato de Ulises. Según la leyenda griega, Ulises era el capitán de un barco que navegaba más allá de una isla habitada por sirenas, criaturas peligrosas cuyas hermosas canciones hipnotizaban a los marineros, atrayéndolos a rocas ocultas, sobre las cuales sus barcos arruinarían. Ulises hizo que su tripulación lo ataran al mástil del barco para evitar que dirigiera el barco hacia las sirenas, y él vivió para contarlo. ¿Qué puedes aprender de este ejemplo? Bueno, digamos que quieres mantener tu nuevo horario de entrenamiento. ¿Por qué no comprometerse con un acuerdo para encontrarse con su amigo en el gimnasio? Si desea mantenerse alejado de Facebook durante los exámenes, pídale a un amigo que cambie su contraseña. ¿Dejar de fumar? Tire sus cigarrillos y encendedores a la basura. La socialización es una de las funciones principales del cerebro y aumenta la posibilidad de supervivencia del grupo. Los humanos son animales sociales. Eso se refleja en la forma en que funcionan nuestros cerebros. Estamos constantemente tratando de leer a otras personas y descubrir quién pertenece a nuestro grupo y quién no. ¿Cómo vamos sobre esto? A través de la empatía, la capacidad de relacionarse con otras personas y sus emociones. Aprender a ser empático se trata de reflejar. Cuando interactuamos con otras personas, reflejamos sus expresiones faciales para que nuestros cerebros sepan lo que están pensando y sintiendo. Esa es una de las razones por las que las parejas casadas a menudo terminan pareciéndose. Los años de reflejar las expresiones faciales de cada uno realmente dan forma a su apariencia, incluso resultando en patrones de arrugas similares. El autor de este libro quería averiguar cuán importante es este tipo de reflejo y realizó un experimento. Seleccionó un grupo formado por personas que habían recibido el cosmético inyectable Botox y aquellos que no lo habían hecho. Después de conectar a los participantes a un dispositivo que mide el movimiento muscular facial, les mostró imágenes de una variedad de diferentes expresiones faciales. ¿El resultado? Los participantes que habían tenido Botox no solo se movían de manera menos facial, también eran mucho peores en descifrar las emociones de otros. Eso es porque leemos las emociones al reflejar las emociones que se muestran en las caras de los demás. La empatía también determina cómo nos relacionamos con las personas que pertenecen a un grupo externo, es decir, las personas que no son como nosotros y, por lo tanto, son menos merecedoras de nuestro apoyo. Un estudio que realice en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, en el que a los participantes se les mostraron imágenes de personas sin hogar. Los participantes se registraron mucha menos actividad cerebral cuando se les mostraron estas imágenes de lo que normalmente lo harían al pensar o interactuar con personas que no estaban sin hogar. En otras palabras, vieron a estos hombres y mujeres sin hogar como objetos. Los medios de comunicación y la propaganda a menudo desempeñan un papel decisivo en la deshumanización de las personas ante los ojos de los demás. A principios de la década de 1990, en Yugoslavia, los canales de medios serbios comenzaron a publicar historias diseñadas para incitar al odio de la población musulmana. Comenzaron a circular afirmaciones de que los musulmanes alimentaban a los niños serbios con los leones en zoológicos, con el objetivo de que los espectadores considerasen a los musulmanes como un grupo deshumanizado que no merecía ninguna empatía. La tecnología puede soportar el funcionamiento del cerebro, pero no puede reemplazarlo. Vivimos en una época de avances neurológicos y tecnológicos sin precedentes que avergüenzan las fantasías de ciencia ficción más salvajes del ayer. Supongamos que ahora sabemos que los cerebros pueden adaptarse a señales no biológicas. Es un descubrimiento verdaderamente revolucionario y todavía no sabemos cuánto puede cambiar nuestras vidas. Piense en los implantes cocleares, dispositivos electrónicos utilizados por personas con discapacidades auditivas. Estos transmiten una señal digital al cerebro. Es un poco como aprender un idioma completamente nuevo, por sí sola. La señal no tiene sentido, pero cuando se hace una referencia cruzada con otros sentidos, el cerebro comienza a escucharla. Eso, a su vez, sugiere que pronto podremos ser capaces de cargar otro tipo de información directamente al cerebro. Imagina recibir la previsión meteorológica, las actualizaciones de tráfico y las notificaciones automáticas dentro de tu cabeza. Luego está la exploración del espacio. El cuerpo humano es demasiado frágil para sobrevivir en el espacio por mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos cargar digitalmente nuestros cerebros a una máquina más duradera? La frontera intergaláctica se abrirá de repente. Algún día, podríamos viajar muchos años luz apagando el cerebro mientras la máquina viaja a través del espacio y luego reiniciando cuando la nave llegue a su destino. En este momento, las computadoras no están cerca de ser capaces de semejante hazaña, pero hay muchas razones para pensar que podrían estar en un futuro cercano. Después de todo, la potencia de cómputo es ahora mil veces más poderosa que hace décadas. Vincular nuestros cerebros con las tecnologías informáticas marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Sería el comienzo de una era completamente nueva, una era de transhumanismo. Pero a pesar de que muchas tecnologías mejoran y comienzan a soportar o incluso a reemplazar el cuerpo humano, nunca podrán reemplazar al cerebro humano. Como argumentó el filósofo John Searle en la década de 1980, Las computadoras pueden superar fácilmente a los humanos cuando se trata de completar tareas, pero no pueden desarrollar la conciencia. Piénsalo de esta manera, cuando le haces una pregunta a Google, no te entiende, usa un algoritmo que analiza las palabras que usas. Tener una gran base de datos lo ayuda a generar respuestas a sus preguntas, pero eso dista mucho de ser consciente de ello. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.